Te traigo hoy el resumen de un artículo publicado en la última edición de Forbes Argentina sobre la batalla épica por el futuro de la inteligencia artificial. Un artículo que toca el tema como que la IA está siendo comparada con revoluciones tecnológicas históricas, como la invención del automóvil, y en medio de ellos ha generado un fuerte debate entre líderes tecnológicos sobre la necesidad de regular o no esta tecnología, pero las posturas de los líderes están influidas claramente por sus inversiones y estrategias económicas. Además, la capacidad de China para desarrollar la IA avanzada es vista como una amenaza potencial para la seguridad nacional de países como Estados Unidos. De esto y más, te contamos en el resumen del artículo del día de hoy. El artículo comienza con Binot Koshla, espero pronunciarlo bien, Koshla, es el ex-CEO de Sun Microsystems y fundador de Koshla Ventures, hablando en el capítulo de Estados Unidos sobre la importancia de ganar la carrera de la inteligencia artificial para obtener poder político y económico. Koshla subraya la amenaza que representa a China en el desarrollo de la IA y sus posibles repercusiones en la seguridad nacional estadounidense. Koshla y otros líderes tecnológicos como Reed Hoffman, que es cofundador de LinkedIn, ven a la IA como una revolución comparable a la invención del automóvil o la máquina de vapor. Así de importante. La IA promete ser un ecualizador social, dicen, con aplicaciones como médicos virtuales y tutores gratuitos capaces de mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. Sin embargo, también advierten sobre los riesgos y consecuencias imprevistos, proponiendo la necesidad de regular su desarrollo para evitar posibles desastres. La regulación de la IA es un tema controvertido, claramente. Koshla y Hoffman apoyan un enfoque regulatorio para mitigar los riesgos y maximizar los beneficios de la IA para el mundo, dicen. Este punto de vista es compartido por gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y OpenAI. En contraste, figuras como Mark Adresen, cofundador de Netscape y la firma de capital de riesgo A16Z, abogan por un desarrollo de la IA sin restricciones, argumentando que la regulación sofoca la innovación y favorece a las grandes tecnológicas. Adresen y su grupo de defensores del código abierto creen que la IA debería estar libre de regulaciones para fomentar la innovación. Imaginan un futuro donde la IA mejora todos los efectos de la vida, desde la prevención de enfermedades hasta la creación de arte. En oposición, Koshla y Hoffman ven necesario controlar la IA para evitar que se convierta en un arma o una herramienta para el crimen. Hoffman y Koshla proponen una regulación ligera, como el decreto presidencial de Biden en octubre del 2023 que busca aumentar la supervisión de los modelos de IA y establecer estándares de seguridad. Este enfoque, sin embargo, es rechazado por Adresen y sus aliados, quienes ven en las regulaciones una táctica para consolidar el poder de las grandes tecnológicas y dificultar la competencia de empresas menores. La disputa sobre la regulación de la IA también tiene implicaciones económicas significativas. Koshla y Hoffman tienen inversiones sustanciales en empresas de IA y sus posturas están alineadas con sus intereses financieros, dicen. Adresen, por su parte, también está fuertemente invirtiendo en startups de IA y sostiene que las regulaciones benefician a los jugadores establecidos a expensas de los nuevos innovadores, o sea, las grandes versus las más pequeñas. El desarrollo de la IA tiene implicaciones globales. Koshla menciona el riesgo de que la IA pueda ser utilizada para desarrollar armas biológicas, mientras que Adresen argumenta que restringir el acceso a la IA es contraproducente si los adversarios como China ya están avanzando en esta tecnología. Y que, claro, hay países que están avanzando de manera distinta. La competencia internacional en IA es vista como una carrera crucial para mantener la hegemonía económica y tecnológica. El artículo de Forbes explora el intenso debate sobre la regulación de la IA, destacando así las visiones opuestas de figuras influyentes en la industria tecnológica. Por un lado están quienes abogan por un desarrollo regulado para mitigar riesgos y maximizar beneficios, como Koshlan y Hoffman que mencionamos, y por otro están los defensores del desarrollo sin restricciones, que argumentan que la innovación debe ser libre para florecer. La discusión básicamente refleja no solo preocupaciones tecnológicas y de seguridad, sino también intereses económicos y geopolíticos significativos, subrayando la complejidad y la importancia de cómo se gestionará la IA en el futuro. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Debería regularse la IA o ser de código abierto? Y en caso de ser regulado, ¿quién debería liderar estas iniciativas? El futuro es ahora. Saludos a Skynet. Nos vemos en un siguiente episodio. Conviértete en miembro del canal y accede ya mismo a información de inversiones de las empresas en el Perú con un cuadro exclusivo para miembros. Videos exclusivos de información de mercado disponibles para miembros VIP o superiores. Acceso de lunes a viernes al noticiero completo de comido resumido. Presentaciones exclusivas. El archivo de los episodios de nuestro dominical Chismes y Negocios, que se transmite en vivo y luego queda guardado solo para miembros. Y muchas cosas más. Para serte miembro basta solo con dar clic en el botón de unirme y ver las opciones que tenemos desde 8 soles al mes para diferentes niveles de información. O también nuestra opción de afiliación por YAPE con dos opciones desde 12 soles mensuales o planes anuales con descuento. Hasta el miembro del canal Infoempresas y Negocios, el único canal de noticias e información de empresas peruanas en YouTube. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios.